Buenos días, buenos días, ¿cómo andamos mi gente? Espero todos ustedes estén bien. Hoy vamos a una aventura un poquito diferente. Fíjense que mi amigo Juan tiene un ranchito y le han estado matando las gallinas, los gallos y al vecindario. Todos ahí, a todos le están matando los borregos, igual las gallinas, los animalitos que tienen ahí. Y se ha hecho en algo grande, le han estado matando a todo el vecindario los animales. Así que mi compa Juan me habló a mí. Vamos a ir a poner algunas cámaras para saber si podemos captar el animal que ha estado matando todos estos otros animales. Dice que llega de noche, no saben si es un bauquia, no saben si es una zorra, si es un zorrillo, si es un racoon, no sabemos. Vamos a poner esas cámaras aquí hoy para ver si podemos captar ese animal. Ya teniéndolo en cámara, ya pues pan comido, ya es mío. Así que prepárense, no sé en qué nos vamos a meter hoy. ¿Cómo fue Juan? Jule, buenos días. Buenos días, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿Aquí andas todavía? Sí, gusto verte. Igualmente, igualmente. Gracias, gracias por venir. ¿Qué ha pasado aquí Juan? Hay un animal que viene de noche y me mata los animales. ¿Y te ha agarrado alguno siempre? Como hace 20. ¿20? Sí. Todos estos corrales estaban llenos. Vamos a ir. Vamos a ir. No lo he podido cazar, por eso lo veía el cazador del oeste. Los mata y los deja aquí. Y luego viene y en una noche te puede matar hasta 10. Mira cómo deja. Los mata y luego no los puede sacar y mira los corrales como me los doblan. Ah, es que te lo dobló ahí, mira nomás. Sí. Y todos estos los mataron en una noche. ¿Una sola noche? Una sola noche y luego regresó y luego mató a otros de aquel lado. Aquí reventó el corral. Y allá pues tuvimos que hacerle una cárcel a los nubrados para que no se los llevaran. ¿Los tienen ahí? No los tenemos escondidos, pero... No hombre, todos asustados también me imagino. De aquí se ve todo lo que ha hecho este animal. Todas las plumas, las gallinas. Lo que se ha llevado y como dice Juan, ha matado algunas y las deja ahí nomás. Acá mató 10. ¿10 en aquel lado? En una noche mató 10. Hombre, mucho. Este corral, por aquí se metió, mira. Aquí se metió, mira. Mira nomás. Aquí se metió y salió por allá. Pero lo curioso es que no se llevó ninguna. Nomás las mató todas. Les tumbó la cabeza y las dejó. Como ni se las comió ni nada. Como si las tomara la sangre nomás. Vamos a hacer el chupacabra. Ay, es el chupacabra, Juan, que parece que no estoy preparado. Y este pobre gallito. Ahí me lo dejó, lastimado. Mira nomás, pobre. También. Vino a hacer daño nomás y se fue. Aquí le puso hasta trampa al compa Juan. Pero no ha caído. Hombre, muchas gallinas. Ya hay gallos, Juan. Sí, sí. Necesitamos hacer algo. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a ir a la troca. Voy a traer esas cámaras. Las vamos a instalar alrededor. Donde pensamos que va a llegar este animal. No estamos seguros por dónde entra todavía. Pero esas cámaras me van a decir exactamente qué es. Y por dónde están entrando. Estas son las camaritas que vamos a instalar. Son tres en total. Estamos averiguando a ver en qué parte la vamos a poner para los gallos. Las gallinas aquí. Vamos a poner una alrededor allá atrás. Pienso para ver si hay un animal que sigue pasando por aquel lado. Por allá por atrás, por el callejón. Y vamos a poner una allá enfrente donde mataron las diez gallinas juntas. Y otras en este lado, me imagino. Estamos pensando yo, Juan, que por aquí pasan los animales. Por este lado. Así que pusimos esa ahí para ver si lo podemos captar. Ahí está el pobre gallo retirado todavía. Bueno, esa es una. Acá puse la otra. Va a estar apuntando para el gallinero. A ver si regresa este animal de nuevo. Y la última. La pusimos en este lado donde hay más gallinas y gallos. Por donde vino una vez ya, como pueden ver. Hemos dejado aquí las pobres gallinas. Y allá quedó la camarita. Así que va a captar todo. Aquí si algún animal viene. Entra por estos lados. Esa cámara va a captar todo. Venimos a checar las jaulas otra vez. Y se ve todo, miren. Doblado. Donde quiso jalar la gallina para afuera. Le dobló todo aquí. Aquí está este otro igual. Quiso sacar la gallina por ahí. Dobló todo. También aquí. No hombre, Juan. Esto es mucho. Aquí andamos checando porque. Vamos buscando vellas. Ah, sí, sí, sí. Coyote ese, ¿no? Sí. Este sí es un coyote. Mira, está la pluma de las gallinas. Están bien. Pasamos, brincamos por acá para atrás. Porque pensamos. Que por aquí pasa. Y vamos viendo que sí. Otra huella, güey. Ahí se ven las huellas claritas. No, aquí es el perfil, güey. Sí, no, hombre. Aquí está todo, Juan. Están esas huellas acá también. Hombre, hay mucho por aquí. Ahí van las huellas. Frescas todavía. Pues seguimos encontrando huellas y huellas por todo este caminito. Ahí está el excremento del coyote. Sí. ¿Aquí hay plumas viejas? Hay plumas allá. Viejas de pásaro. Mira nomás, mira nomás. Es que aquí está el desierto, pues. Aquí luego, luego está el desierto y corre para el cerro. Los de los mayores. No, no, no No, no, no No, no, no Pues como vieron ahí, encontramos tres coyotes, no nomás eran dos, eran tres Aquí nos encontramos unos huesos, grandes y así era nomás Acá está otro Estos animales andan hambrientos Encontré esta botella Igual cuando decimos que era de una salsa o algo Pero estamos leyendo que arriba dice Mexi Y luego Pep Así que estamos bien confundidos Si alguien de ustedes sabe de qué era, qué se usaba en su tiempo Ahí déjenme en los comentarios Bueno, nos esperamos y el Juan se puso a buscar a ver qué es Y vamos nariguando qué es del año, qué Juan 1950 1950 Y esa salsa Y sí era de salsa, fíjense Y cuesta 10 dólares Ya se hizo, nos vamos a llevar Vámonos Bueno, fuimos a buscar a los coyotes Y salimos Una antigüedad Ir hasta el Juan también Bueno, ya dimos una vuelta a todo alrededor Y como ustedes vieron Allá al fin del caminito ese Salieron los coyotes Así que estamos viendo que los coyotes pasan mucho por aquí Y se la llevan aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, mi gente Aquí acabó Lo que debemos hacer nosotros Como les digo, las cámaras Preparamos algunas que otras cositas Voy a regresar yo mañana O pasado Para llegar las cámaras Y nos vamos a quedar aquí Yo y el Juan Toda la noche velando ese día Y agarrarlo Para que no vuelva a hacer daño Aquí el vicendario Los animales Aquí estamos de nuevo La segunda parte Vamos a la casa de Juan ahorita Vamos a ir a ver Qué captaron esas cámaras Que pusimos ahí Las dejamos por dos días Y se han de preguntar Por qué no nos quedamos la noche Esos dos días ahí Pues fíjense que había una tormenta Aquí en Arizona Que estuvo muy fea Estuvo muy helado Bien, bien helado Tiene una idea Que el animal no iba a bajar Por la temperatura Y no llegó Excepto que anoche No hizo tanto frío Y fíjense que me mandó Un mensaje el Juan Que regresó Regresó Pero esta vez Los espantaron los perros Que escucharon las gallinas Que se volvieron locas Que se echaron los perros a correr Y lo que sea que fue Los espantaron Lo bueno es que dejé las cámaras ahí Así que esas cámaras De seguro van a captar algo No tengo idea De qué es lo que agarraron las cámaras Estoy desesperado por ver Y hoy nos vamos a quedar a la noche Y hoy el Juan Velando toda la noche Yo me imagino que hoy va a ser el día Que va a bajar este animal de nuevo A meterse al ranchito del Juan Al gallinero Pero quien crees Que lo va a estar esperando ahí Así que vamos Vamos a su rancho A ver que se ve Si encontramos algo nuevo Las huellas nuevas O a ver esas imágenes Que les voy a enseñar a ustedes ahí Prepárense Que se las va a poner huevos Y voy llegando Ya nos aventamos Una carnita Estamos llegando A ver que Cómo se ve todo Todo se ve bien Las cámaras Allá está una puesta Allá está otra Lo vamos a checar A ver si agarraron algo Captaron algo No estoy seguro todavía Vamos a ver Vamos a tomar un poquito de video Para que miren ahorita Cómo está todo Y cómo se ve de noche Pues bueno Nos vamos acomodando A ver A ver Pónde vamos a agarrar Ahí anda Juan Ahí anda Bien entretenido Ya preparando la trampa Para el perdedor Juan ¿Cómo andas hoy? Bien, bien Aquí A ver que cae Sí Vamos a checar las cámaras A ver si cayó algo A ver Ojalá Encontremos algunas cámaras A ver si sale algo Ojalá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por donde salió la última vez. Y le tapó aquí arribita. Por si acaso se vuelve a meter. Le vamos a quitar ahorita esto. Va a batallar para salir. Entonces nos va a caer. Nos va a caer cuando nos va a caer hoy. Pues ya echamos la gallina. Soltamos el gallo aquí adentro. Ahora es cuestión de esperar la presa. A ver si nos cae. Está bonito ese gallo. Mira nomás. A su lado. Mira puro gallo fino. Hay que proteger estos. Vienen las crías nuevas. Ah, vienen las nuevas. Mira, están grido. Hay que protegerlas. Si se alcanzan a escuchar a los coyotes a la distancia. No sé si se alcanzó a escuchar en cámara. Pero a la distancia. No muy lejos. Se escucharon los coyotes aquí alrededor. Así que andan hambrientos. Nos van a llegar a la noche. O sea, lo que se esperan aquí con nosotros. Como escuchamos a los coyotes ahí muy cerca. Voy a agarrar el rifle. Y vamos a empezar a dar una buena buscada. A ver si me los encuentro. A ver si me los encuentro. Porque ya sé que ellos son parte culpable. De lo que está pasando aquí. A todos estos rancheros. Contándole los gallinas. Borregos. Hasta perros chicos. Pero llegó el junior. Y agárrense coyotes. Agárrense. Aquí vamos tomando el mismo callejón. Donde encontramos los coyotes la última vez. Vamos a ver si nos los topamos de nuevo. Para darles un fin a ellos. Venimos a dar la vuelta aquí. El mismo lugar. Donde miraron los tres coyotes la última vez. Pero no se ve nada. Los escuchamos a la distancia. Como vieron ahí ustedes. Vamos a otra vuelta aquí alrededor. A ver si ya los encontramos de nuevo. Si no regresamos al ranchito de Juan. Y nos vamos a preparar para la noche. Por ahí los sigo escuchando los coyotes. Bien cerquitas. No lo dudo que ellos son los culpables de todo esto. Hoy. No lo dudo que ellos son los culpables de todo esto. Si, si alcanzan a escuchar los coyotes ahí la distancia. Pues aquí nos tocó la noche. Como pueden ver. Juan puso el café aquí arriba. Y dice que va a estar aquí ahora. Juan. Está lista por la mañana. Está listo. Por la mañana va a estar el café. Por aquí nos la vamos a pasar. Aquí nos toca velar. Aquí donde ven. Y allá la distancia es donde tiene todos los gallos y gallinas el compa Juan. Y allá la distancia es donde tiene todos los gallos y gallinas el compa Juan. Y allá la distancia es donde tiene todos los gallos y gallinas el compa Juan. Y allá la distancia es donde tiene todos los gallos y gallinas el compa Juan. Y allá la distancia es donde tiene todos los gallos y gallinas el compa Juan. Y allá la distancia es donde tiene todos los gallos y gallinas el compa Juan. Y allá la distancia es donde tiene todos los gallos y gallinas el compa Juan. Y allá la distancia es donde tiene todos los gallos y gallinas el compa Juan. No sé si pueden escuchar ahí, pero hay coyotes por todos lados. Estamos rodeados de coyotes ahorita. Se escucha bien, bien clarito de los coyotes aquí, bien, bien cerca. Obviamente como se pueden escuchar ahí ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 la rata como pueden escuchar ustedes ahí en el video hay muchos coyotes siguen por todos lados en el video Gracias por ver el video.